Nicaragua con solo un caso positivo de COVID-19 y sin transmisión local comunitaria desacó en su informe de este miércoles. El secretario general del Ministerio de Salud, María Esther Ordóñez, con los detalles. El Ministerio de Salud suma a dos personas más al proceso de seguimiento médico por haber mantenido contacto con los casos confirmados por COVID-19 en nuestro país. Y en total son 12 ciudadanos que están bajo este monitoreo. En cuanto al caso activo de COVID-19, las autoridades informaron que su condición de salud es delicada. Hoy tenemos una persona con COVID-19, un señor de 58 años de edad, contacto con caso importado que se encuentra delicado y estable. Quedan, por tanto, 10 personas, a las que se suman dos más. Para un total, esta mañana, de 12 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente. En el informe oficial se detalla que otras dos personas que estaban bajo seguimiento han sido trasladadas a sus casas y siempre se les da el seguimiento médico. María Esther Ordóñez, Acción Diario.